Esto lo venimos trabajando hace bastante, pero se comenzó lo importante y sí, ya estamos terminando de cerrarlo, faltan dos, tres días, cuatro días más, una semana y luego hay que hacer, bueno, falta el piso y falta el cielo raso, así que estamos en los tramos finales pero pronto lo vamos a terminar. El sueño, un sueño que desde que comencé mi gestión lo prometí, lo que ocurría es que no teníamos por ahí autorización para llevarlo adelante, logramos la autorización con la directora, me dieron el ok y largamos. Así que lo importante es que va a quedar bello, muy bonito, lo necesitaban porque hay una cantidad de alumnos tanto turno mañana, turno tarde y turno noche porque aparte funciona el SEMMA y el SEMPA. Así que con esto va a tener una protección más de todo para los actos, pero también para cuando viene ahora el invierno les viene ideal para que los chicos puedan estar adentro y para gimnasio también. Así que son más de 600 metros cuadrados y bueno, la verdad que lo importante es cumplir con lo que habíamos prometido, terminarlo y que quede muy bonito y creo que va a quedar muy bello. Aparte hicimos un depósito que se necesitaba y eso le va a dar lugar también a desocupar a lo mejor un aula o usarlo para otro fin. El sueño en realidad era el techo del patio y terminó siendo todo un Zoom cerrado con cielo raso, con pisos nuevos y con la posibilidad de usarlo también para actos y todo lo que se necesite. Claro, primero pensamos en el techo, después cuando largamos dijimos bueno, hay que finalizarlo, hay que ampliarlo y ya que estamos fuimos haciendo todo eso. Y quiero recalcar que esto se está haciendo con recursos genuinos del municipio y bueno, una obra hoy de más de 20 millones de pesos a valores de hoy, pero lo otro importante es que se va a finalizar, esperemos que antes de agosto, creería que sí. Sandra, cada vez y cada día que pasa se va haciendo cada vez más realidad este sueño que viene desde hace décadas y que este año se va a concretar. Sí, Alfredo, hola, ¿cómo está? Hoy hemos recibido, bueno, hemos tenido la sorpresa de que el señor intendente nos venga a visitar y justamente a recorrer las obras que están haciendo acá en la escuela y bueno, con esa ilusión de que los chicos puedan disfrutar de este nuevo espacio y que se termine ya la obra en poco tiempo. Y bueno, es un placer para nosotros tenerlo al señor intendente recorriendo las obras y también, sobre todo, viendo todos los detalles para que quede perfecta para una futura inauguración.